¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, otro vídeo más, y si, lo está leyendo muy bien el título del vídeo señores Por fin vamos a hablar de Sony, vamos a hablar del ventilador, vamos a hablar de Dark Souls Remake y también de alguna cosilla más Por desgracia de Nintendo no vamos a hablar, porque Nintendo por ahora no nos da ninguna información no tenemos ningún Nintendo Direct a la vista, ni Nintendo Direct Mini ni nada pero bueno, es una lástima que no podamos llegar a hablar de la gran N Pues nada señores, como siempre os digo, ya sabéis, ve del vídeo hasta el final así a lo mejor os sorprende lo que digo o incluso os llegar a informar Como siempre, suscribiros, darle a like, compartir, comentar, por supuestísimo Y las premisas de este canal son básicas y simples ¡Poneos cómodos! ¡Poneos cómodos! ¡Empaparos bien del vídeo! ¡No duele! Y no hace falta decir, prepararos un buen café o una Coca-Cola fresquita ¡Y empezamos señores! Pues sí señores, como os he dicho en la introducción, de eso vamos a hablar y de alguna cosilla más Antes de empezar he de decir que la familia de los auriculares del Tito Darko ha crecido con un miembro más Y todo esto gracias al canal amigo y hermano Abraham Solo Que me ha recomendado la compra de estos Marshall Mayor 3 Auriculares que tendréis la review y el análisis dentro de poco en este canal, por si os interesa ¿Vale? Eso nada más empezar Ahora vamos a continuar con esta información que ha salido con el ventilador de Playstation 5 Una noticia que la verdad es que me ha sorprendido bastante Y que me hace ver que Playstation 5 está incluso mejor pensada incluso de lo que nos llegamos a creer ¿Por qué lo digo? Lo estáis viendo, me echo para el lado, lo estáis viendo aquí Gracias a actualizaciones, el ventilador de Playstation 5 recibiría mejoras Mejoras en rendimiento Y la verdad, eso está muy bien Todos sabemos, y yo personalmente incluido Que tengo mi Playstation 4 día 1 del año 2013 Que el ventilador de Play es un poco una turbina infernal Eso no duele reconocerlo No escuece, es la verdad Y en algún directo que he llegado a hacer en mi Playstation 4 Gracias a la opción de compartir o el botón share Ya lo podéis incluso escuchar mientras que yo estoy jugando Es así Pero, para que me entiendáis Con futuras actualizaciones de hardware O de firmware, mejor dicho Podemos llegar a tener mejoras en ese ventilador Y que irán lo que es testeando Irán cogiendo información Gracias a lo que vayamos jugando Para ver si el ventilador necesita alguna mejora Ya sea en velocidad o no La verdad es que eso está impresionante No solamente tenemos un ventilador Tocho, tocho Que sí, es cierto El de Xbox Series X es más grande Pero la verdad Me hace ver que esta videoconsola está Muy, muy bien pensada Señores Que no se va a quedar desfasada Por lo menos En materiales puede ser Pero en funcionalidades Gracias a estas actualizaciones No Y se me viene a cabeza Que puedan llegar a hacer algo similar Con ese rendimiento Con el SSD Que sí El SSD de Playstation 5 Que es más rápido Del que Series X Aunque el de Series X También es muy rápido Pero Imaginar lo que tiene que ser Tener de repente Un SSD Que esté mejor optimizado Gracias a una actualización de firmware Y que tenga Un rendimiento Mayor y mejor A lo largo de la generación Me hace tener esperanza De que Sony Parece que ha aprendido De sus errores Y que Vamos a tener una generación Muy rica Esto viene a colación Por ejemplo Y ya pasando un poquito De tema Con lo que es Xbox Series S Lo tenéis por aquí ¿Qué ocurre? Xbox Series S Según parece Tendría Lo que es Tiempos de carga Menores Que su hermana Xbox Series X Quiere decir Que es porque Series X Está peor hecha Y demás La respuesta Obviamente es No Lo único que pasa Es que necesitan Menos recursos Series S Para poder funcionar Y de ahí Que en algunos videojuegos Puede haberse Recortado El tiempo Que necesita Para cargar Un videojuego Yo creo que eso es normal Porque Series X Tendría que hacer Tiempo de carga Para que el videojuego Apareciera en 4K Y Xbox Series S No Y de ahí Que ese tiempo de carga Se vería mermado Esto encima Me viene a la cabeza Con eso De que decían Que los juegos En Xbox Series S Ocuparían Un 30% menos Aproximadamente O sea Que vemos Que son dos máquinas Completamente diferentes Y que esta diferencia En algunos casos Será para bien Y otros casos Será para mal Para Xbox Series S Además Y lo tenéis por aquí Tenemos un jefe De Xbox El nombre exactamente No se había decirlo Pero ya estoy viendo La captura En el cual está diciendo Que Es trabajo extra El hecho de tener Dos videoconsolas Diferenciadas Para los desarrolladores Sabemos que hay muchas Desarrolladoras De videojuegos Como pueden ser Ubisoft Activision Y tal Y Electroñar Por ejemplo Que Seguramente No tengan ningún tipo De problema A la hora de tener Dos versiones Diferenciadas De dos máquinas Diferentes De Xbox Eso lo sabemos El verdadero problema Cuando venga Un juego indie De una empresa menor Por ejemplo Y tal Que a lo mejor No quiera O no pueda hacer Ese trabajo extra De sacar Dos versiones Para dos máquinas Diferentes De una misma generación De Xbox Como puede ser La serie S Y la serie X En este sentido Yo siempre he afirmado Y siempre he pensado Que me parece Mejor opción El hecho de que Aunque sea 100€ Más barata La opción De Playstation 5 Que tenemos La Digital Edition Que es la que yo tengo Reservada Y tenemos Playstation 5 Que lo que ocurre Son las dos máquinas Exactamente Iguales Lo mismo Lo único que cambia Es que una con lector Y la otra Sin lector En cambio Equipo Series S Y Equipo Series X Son otro planteamiento Completamente diferente Son dos máquinas Con prestaciones diferentes Y que se tendrá Que optimizar De manera diferente También es cierto Yo he llegado A decir Que todo lo que sea Darle opciones Al jugador Perfecto Pero Ya lo estamos viendo Hay algunas Desarrolladoras Que ya sea Por vagancia Ya sea Por pocos recursos O porque no le sepan Mucho a qué Vayan a sacar Dos versiones De la misma ¿Qué quiero decir Con esto? Espero no ser Pájaro de mal agüero Pero Espero que no veamos Unas versiones Iguales De Equipo Series S Y Equipo Series X Teniendo en cuenta Que la versión Normal y básica Va a ser la S Y cuando vaya la X Va a ser la misma Porque no han querido O no han podido Optimizar para Series S Vuelvo a decir Con empresas grandes No creo yo Que ocurra esto Porque tendrán Tiempo y recursos Para poder hacerlo Pero a lo mejor Hay otros estudios Que ¿Para qué? Y sobre todo Si después Equipo Series S O la X No venden lo suficiente Si Microsoft no dice Cifras de ventas Vale Pero supongo yo Que esto Las compañías Tendrán cierto Cierta información De esto ¿No? Y pongamos el caso Si de Equipo Series S Hay Dos millones De consolas vendidas Y de Equipo Series X Hay tres millones De consolas vendidas Quizás no les sea la cuenta Con un parque De dos y tres Sacar un videojuego Optimizado Para dos máquinas Espero que Sigáis el hilo De lo que estoy diciendo Y que no me esté liando Al explicarlo Entonces ¿Qué pasa? A lo mejor Esta compañía En concreto Diga Pues mira Me hago la versión De Series S Y cuando lo jueguen En la X Lo jugarán Exactamente Igual que la S Desmereciendo Lo que podría llegar a hacer Con Equipo Series X Espero equivocarme Os lo digo en serio Espero equivocarme Y que eso no ocurra Ese es el problema De tener Dos máquinas diferentes Y que por eso Este jefe De Xbox Dice de que Es trabajo extra Y habrá muchas empresas Que no quieran Hacer ese trabajo extra Porque a lo mejor No le sale A cuenta Pasando de tema Lo tenemos Aquí señores Aquí tenéis La capturita Demon's Souls Remake Algo que Mucha gente Incluso llega A desmerecer El hecho El hecho de que sea Un remake Pues señores Míos Tenemos aquí Que gracias a Sony En España Por lo menos Vendrá Doblado Al castellano Otra mejora Más Implementada Por Bluepoint Y por Sony Algo que ya hemos tenido Por ejemplo Con Bloodburg Que cuando Yo personalmente Vi Bloodburg En mi Playstation 4 Doblado Al castellano Que quieres que os diga Un doblaje Brutal Habrá Sibaritas Y esto es cierto Habrá Sibaritas Que dirán Yo lo prefiero En inglés Porque tengan A lo mejor Un alto De inglés Porque el doblaje Sea mejor Porque es más fiel Lo que queráis Pero hay que reconocer Que esto le da Cierto empaque Extra Al juego De Demon's Soul Remake Ya no solamente Con esas mejoras Visuales No sabemos Si habrá Mejoras En lo que viene siendo En el contenido Que no sea Uno a uno En contenido O sea Que a lo mejor Han implementado Lo que son Zonas nuevas O armas nuevas No lo sabemos Porque aquí Bluepoint Ha tenido En cierta manera Manga ancha Para poder hacer Lo que quiera Y que queréis Que os diga Una muy buena noticia Que el juego Salga En castellano Algo que yo Personalmente Me da bastante Rabien Según que géneros Por ejemplo Y me viene a la cabeza Los juegos de Rockstar Si tenemos El GTA V Que es un Juegarraco Es cierto Es un juegote Pero Que ocurre Pasa muchas veces Que estás conduciendo Con un personaje NPC Que te está siguiendo La misión Te está comentando Algo Y no sabes Si conducir O leer a la vez No sabes Que hacer Muchas veces Yo he tenido Que parar el coche Y leer lo que me está diciendo Por el hecho De que ese doblaje Sabemos que Rockstar No dobla Los videojuegos Al castellano Es verdad No es una crítica Hacia Rockstar La cuestión es saber Cómo trabaja la compañía Y si te gusta Vinny Si no También Pero Por ejemplo También me viene a la cabeza Final Fantasy XV Final Fantasy XV Vino doblado A diferentes idiomas Y excluyó Totalmente El castellano Que es Si no me equivoco La tercera lengua Más hablada Del mundo Solamente Le pasa por la cara El chino Y el inglés Porque claro Vosotros diréis Hombre Ya sea doblaje Neutro Como se suele decir Doblaje latinoamericano O sea Lo que es doblaje Al castellano De España La cuestión es que Por lo menos Lo podemos entender En ese doblaje Esto ocurrió Por ejemplo Con el juego Quantum Brick Aquí en España Xbox Sacó Quantum Brick Lo que es En inglés Su título En castellano Y la verdad Se perdía Mucha de la experiencia El juego Como tal Es muy bueno Y ahí A lo mejor Podíamos ahondar Que si es un pelijuego Por esa serie Que estaba entre medias Que necesitabas ver Para poder entender Mejor el videojuego Pero bueno No nos vamos a meter ahí Que es un terreno farragoso Pero Lo que os quiero decir Con esto Es que para poder jugarlo En castellano Doblado al castellano Por lo menos Aunque fuera latinoamericano En España Teníamos que cambiar La Xbox De región Por eso os digo Que nos gustará más Nos gustará menos Pero Sony En este sentido Se lo curra Y bastante Con sus juegos exclusivos No hay ese tipo De problemas Señores Y eso yo creo Que si ya de por si Demon's Souls Era bueno Con este remake Ahora es mucho mejor Con esos tiempos de carga Va a ser la leche jugar Porque prácticamente No nos va a dar Ni tiempo A coger un cigarro O lo que sea Cuando nos mate Sino que encima Ahora Lo entenderemos Perfectamente Con un doblaje Al castellano Por lo menos Aquí en España No sé si en Latinoamérica Tendrán su propio Doblaje O sería el doblaje De España Que lo trasladarían Para allá Ya no quiero meterme En ningún tipo de guerra Si el doblaje Latinoamericano Es mejor que el español Ahí no me voy a meter Lo importante Es que lo entendamos Que nos quede Una experiencia Más inmersiva Y que no tengamos Que leer sus títulos Solamente Si queremos No por obligación Así que nada Señores Esto es todo Por lo que viene siendo Por Demon's Souls Y ya por último Señores Y para terminar Tenéis aquí Esta capturita Tan preciosa El juego control La verdad Que la ha liado Y bastante No solamente Con el hecho De que La única manera De tener la versión Next Gen Es tener la versión Ultimate O Ultimate Sino que ahora Encima En la consola De Xbox Hace falta Tener el internet Para lo que es Poder jugar En solitario Algo que se le echó Muchas pestes A un juego Como es Goodfall O Goodfall Como lo queráis decir Yo incluso Me hice eco De esa noticia En este canal Hablé de ello Hablé de que No me parecía Bien Pero claro Siendo un Looter Slaser O un Looter Suter Lo único que pasa Que en vez de ser Disparando Es pegando Toñinas ¿Por qué queréis Que os diga? Podía llegar A entenderlo Por el tipo De género Que es El problema Es que aquí Se está reportando De que los usuarios Que no tengan internet No pueden Ni siquiera Pasar por el Primer ascensor De mantenimiento Donde hablamos Con ese Conserje Que tiene Ese doblaje Tan pauperno Yo Lo he jugado Gracias al PSNOW El juego Control Y es un juego Garraco Del carajo Es muy Disfrutable Aunque petardea Muchísimo Sobre todo Cuando le damos Al start O al pause Para Yo que sé Nos llama Nuestro hermano Lo que sea Volvemos a darle Y el juego Cae Pero en picado A 5 6 o 7 frames Durante unos Cuantos segundos Eso es verdad Eso lo tiene El videojuego Por lo demás Es un juego Muy disfrutable Pero Como se tiene Que quedar La gente De Xbox Que estaba entonando El grito En el cielo Como un calvo Por ahí Que hay Y demás Como puede ser Ahora Que esto Ocurra Es cierto Esto no es cosa De Microsoft Es cosa De Remedy Es verdad Lo mismo Que Goodfall Señores No es de Sony Está hecho Por Gearbox La gente Que ha hecho Wonderland 3 Así que Esa misma gente Que entonaba El Oh En contra De Goodfall Espero que ahora Vea videos También hablando De este tema Como siempre digo A quien hay que darle De palos Hay que darle De palos Y a quien hay que aplaudir Hay que aplaudir Y en este sentido Esa gente Que echó pestes En contra de Sony Por Goodfall A ver si lo hace También con este La propia desarrolladora Creadora de Goodfall Ha dicho Señores Es obligatorio Tener el internet Para poder jugar Solamente Playstation Plus Que aquí venía La controversia Con Goodfall Solamente Si quieres jugar Con amigos Si que te requiere Playstation Plus Sigo diciendo Que para ser El género Que es Para evitar Trampas Y para evitar Hacks Y todas estas cosas Es normal Que necesite Este tipo de cuestiones Para lo que es Validar tu usuario Para recoger Todo lo que tengas En tu menú O en O en O en tu almacenamiento Una cosa Si se entiende Pero un juego Single player Que no tiene Nada de vertiente Online Porque ocurre esto Eso es lo que Yo todavía No entiendo No sé Solo Sigo diciendo Y ya para terminar Con este tema Espero que esa gente Que entonaba El grito En contra de Sony Por esto A ver si dicen Lo mismo Con Microsoft ¿Vale? Y nada señores Hasta aquí está todo Espero que os haya gustado Creo que lo habéis Estado escuchando En lo largo del vídeo Tengo material nuevo En lo que se refiere A música Espero que os haya gustado Recordad de que tengo Por aquí Los Marshall Mayor 3 Que tengo que hacer La review Gracias al canal De Abraham Solo Que me recomiendo Estos auriculares Que los tengo Justamente aquí ¿Vale? Y nada señores Como siempre os digo Cuidaros mucho Y que os cuiden Suscribiros Dadle al like Y todo lo demás Así que pásalo bien Señores Hasta pronto ¡Suscríbete!